Música Yo maté más y la pide tome de su Buena tome no me da su idea Ayonele, ayonele, ayonele Ayonele, ayonele Música Vengece da morte, morte, ne kumile Yona sobe, tú bela, so lengele Ayonele, ayonele, ayonele Ayonele, ayonele ¡Eh, ay, 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 ay! 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 ¡Eh, ay, ay! ¡Eh, ay, ay, ay! ¡Eh, ay, ay, ay! ¡Eh, ay, 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 ay! E e ya yo ya ie, e e ya yo ya ie E e ya yo ya ie